hola amigos vamos a ver en este pequeño tutorial cómo podemos nosotros cuidar el sistema de inyección para que rinda de manera más óptima nuestro sistema de inyección para que el vehículo siempre ande más económico y no tenga fallas que puedan perjudicar su funcionamiento bien una de las cosas importantes que podemos hacer o realizar es el cambio a tiempo de nuestro filtro de combustible el filtro de combustible en los vehículos de inyección siempre va muchas veces con abrazaderas o con seguros los cuales debemos quitar y hay que tener precaución porque esto es bien encargado con presión y al quitar las mangueras de esa gasolina puede caer en nuestro cuerpo entonces hay que cambiarlo con precaución en los vehículos diésel lo lleva aquí visible cerca del motor el vehículo dice lo lleva cerca del motor y este va enroscado hay que girarlo hay que girarlo siempre a favor de las manecillas de reloj si es viéndolo desde aquí arriba así para que el desenrosque y si es viéndolo de la parte de abajo sería en contra de las manecillas de reloj hay que recordar que hay que meterlo cargado nuevamente de diésel hay que meterlo cargado para que no vaya a llenarse tanto de aire el sistema de inyección si es de un motor diésel y como les decía si es de un sistema de inyección a gasolina entonces muchas veces va bajo el bajo el chasis entonces siempre hay que tener precaución para sacarlos que otra cosa podemos hacer para cuidar el sistema de inyección de nuestro vehículo bueno yo recomiendo que pongan combustible en la gasolinera o en la estación de gasolina que sea más confiable en la que ustedes investiguen pueden hacer una encuesta por internet cuál es la más confiable yo aquí en mi país ya sé cuál es la más confiable pero en cada país varía varía dependiendo el lugar donde estén así será el nombre de muchas de las gasolineras o de las estaciones de servicio entonces yo realicé una encuesta y si ganó una una que ahí les dejaré en los comentarios ustedes necesitan saber aquí en centroamérica y es la que ganó el combustible más más completo sin con menos plomo y sin adulterar entonces es importante que ustedes investiguen en cuál estación de servicios más más limpia la gasolina el combustible o el diésel que no tenga agua entonces es necesario que nosotros sepamos eso porque es importante que nosotros pongamos el combustible en buenas condiciones bueno porque el tanque se va llenando de lodo de sedimentos y muchas veces nosotros lo que hacemos es ponerle un aditivo esto es contraproducente cuando se le pone un aditivo y el tanque está realmente demasiado sucio todo ese aditivo y todo ese sucio esta bomba la bomba de combustible que tenemos aquí lo manda al sistema de inyección de aquí del motor y los inyectores se tapan se extruyen ya me ha tocado destapar o en los inyectores de cívico y esos no funcionaban no trabajaban entonces y el inyector se escuchaba que es que la bobina se activaba del inyector pero no disparaban no abría la boquilla porque estaba tapado entonces tuvimos que destaparlo cambiar el pascón interno entonces en ésta en ésta también hay que tener cuidado porque la bomba de combustible se arruina se daña y empieza a perder potencia y ahí les voy a dejar en las pantallas finales como es la falla de una bomba de combustible que cambia yo como le hacía el vehículo para que ustedes así cuando su vehículo falle ya sepan que eso es y muchas veces el escáner no les va a decir es bomba de combustible ya que no está no está con sensores la bomba sino que solamente el escáner muchas veces le puede indicar una mezcla pobre o una mezcla deficiente de combustible o que no está quemando como se debe entonces es necesario cuidar la bomba poniéndole combustible una es poniéndole combustible en buen estado en buena una buena estación de servicio y la segunda es manteniendo el nivel del tanque o por lo menos arriba de la mitad digamos si la gasolina anda a este nivel muy abajo entonces ella puede trabajar en seco ya que succiona de aquí aquí llevan un pascón succiona de aquí y si ella anda succionando aire o burbuja de aire va a trabajar en seco internamente y se va a recalentar entonces es necesario siempre vigilar el nivel de combustible del tanque yo recomiendo andarlo a la mitad o más y algunas personas recomiendan un cuarto hacia arriba yo recomiendo que sea lo más que usted pueda andarlo hay personas que recomiendan más bien andarlo full siempre y cuando se gasta un poco entonces nuevamente lo van a llenar a fullear entonces es necesario que usted ande siempre el sistema de inyección le tenga cuidado precaución recordar de cambiar este filtro de combustible dependiendo cuánto sea el uso cada seis meses o cada ocho meses dependiendo cuánto usted lo use y dependiendo cuánto sucio salga porque muchas veces cuando uno lo saca una prueba que nosotros hacemos los mecánicos es que lo sacamos y no botamos el combustible que está dentro sino que tapamos ambos orificios así y empezamos a sacudirlo se sacude bastante y después se sacude en una superficie que ustedes no aquí en los fusibles sino que una superficie en una mesa y ve los residuos de gasolina que salen todos color rojo todo óxido todo el sucio almacenado que nos echan en las estaciones de servicio que nos ponen ahí entonces es necesario cuidar así los inyectores para el correcto funcionamiento recuerden que los inyectores son los que proporcionan de manera óptima el combustible a los cilindros del motor y estos deben de enviarlo de manera pulverizada no en gota no no en chorros no intermitente en chorro sino que siempre de una manera pulverizada es necesario que el combustible llegue hasta el sistema de inyección aquí en este caso tenemos un sistema de inyección que no es de varios inyectores sino que en un solo punto en un solo punto y es un inyector y muchas veces trae uno en baja y otro en alta pero en un solo cuerpo de aceleración ahí mismo viene muchas veces pero en otros sistemas en otros sistemas vienen cada inyector igual hay que tener la misma precaución en los motores diesel también tenemos que tener ese cuidado porque en un motor diesel resulta que se va llenando de agua el filtro de combustible de diesel se va llenando de agua y muchos traen un tapón abajo del filtro para que nosotros podamos destaparlo y pueda salir el agua pero es realmente bueno cambiarlo los filtros de diesel para que los inyectores y la bomba del diesel no vaya a tener problemas no vaya a tener que empezar a echar humo de color blanco o negro por exceso de combustible o por agua que estén inyectando los los inyectores valga la redundancia entonces es necesario que nosotros cuidemos el sistema de inyección les saludan aún recuerde suscribirse ahí el botoncito que está ahí abajo un botoncito rojo y recuerde que si usted se suscribe puede hacer cualquier pregunta y también puede estar pendiente de nuestros vídeos o cuando usted necesite una consulta que su auto sienta algún problema usted puede realizar la consulta de manera fácil en los comentarios y le responderemos es posible en el mismo en el mismo momento o el mismo día les saluda no muchas gracias